Hola amigos, ¿cómo están? Soy Vanessa, porque estamos... Ella es una chica de la farándula nacional, y si no la han visto probablemente la van a ver en Morandé con compañía. ¿Y por qué estoy ahí con ella en la nieve? ¡Pero ahora le iba a decir! ¡Es muy malo! Muy poca gente me acompaña a ir a la nieve, y lo entretenido es que mi primo hace poco empezó a subir a la nieve. Y coincidentemente subía con amigos de él que son de la tele, que suben a hacer deporte juntos. Así que aproveché de llevar las cámaras a hacer un video, y la idea es que esto se diera como un paseo a la nieve, demasiado entretenido, demasiado taquilla, como esto que van a ver ahora. ¡Suscríbete al canal! Durante gran parte del día el paseo estuvo perfecto, hasta que Maxi, uno de los chicos que es un chico reality, se quebró. ¡Tibia y peronés! ¡Noooo! ¿Qué pasó? ¡Oh maestro! ¿Qué pasó? Bueno, la montaña se portó súper bien, llegaron al toque los rescatistas, lo bajaron de forma súper segura la técnica a todos. ¿Están recuperando las cosas de Maxi? ¡Ánimo, ánimo! ¡Puede el público, el público como te quede, Ansi! Más encima, Maxi no tenía seguro, entonces el problema fue cuando le ofrecieron bajarle en el helicóptero, que cuesta más o menos un millón de pesos, y Maxi decidió que sí. ¡Wow! En verdad querías hacerlo. Y esto es lo que pasó durante ese rescate. Palabras para Maxi. Aguante, Maxi, estamos contigo, no hemos preocupado de ti, puta, fue una experiencia horrible lo que te pasó. El viento que está llegando, es un aguático. Es una experiencia nueva, porque uno nunca está metido en el medio de nuestro operativo. No puedo. No puedo. Aguante la línea, aquí estamos, en las buenas y en las malas. En el presente. Que estén bien. Las lesiones son parte del deporte. Sí, pues. Lupita hoy día quería volar su dron. No pude, pero. Y terminó viendo un dron gigante. ¡No pudo gigante! Estás acarreando el equipo. ¡Tananananana! Cruquita, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.